Decir Milovan de Jorick es para muchos recordar aquella selección de finales de los 90 que ilusionó a la afición con la clasificación a otro mundial. El Salvador ya había superado la fase de grupos en la eliminatoria de 1996. El verdadero reto llegaba en la hexagonal final donde la selecta se enfrentaría a los monstruos del área en 1997. Fue en esta etapa donde la ilusión comenzó a incrementarse tras la respuesta del equipo nacional con la dirección de Milovan de Jorick. Victorias como el inolvidable 2 a 1 contra Costa Rica en el Estadio Cuscatlán con aquel inolvidable gol de Elías Vladimir Montes en un partido donde la selección mostró todo su potencial, todo su poderío y la gente gritó, disfrutó y se emocionó con los colores del azul y blanco. O la victoria contra Canadá con el gran Nidelson Silva de Melo como protagonista siempre en el coloso de Montserrat. Y cómo olvidar el empate contra Estados Unidos en el Cuscatlán donde Díaz Arce nos rescató con un enorme golazo de esos que acostumbraba a ser siempre de cabeza. Pero la injusta derrota contra México en San Salvador con aquel penal no pitado y el empate contra Jamaica de local frenaron el sueño. Sin embargo, lo cierto es que ese año la selecta rozó la clasificación a un mundial y fue, junto a la eliminatoria de Sudáfrica 2010, una de las etapas que más ilusionó a la afición sobre volver a un campeonato del mundo. Hemos luchado, hemos perdido, pero hemos triunfado y al mundial hemos ido. Milena listo el partido como un golazo de rolemante. Gracias.